Ven, no sé seguir sin ti ¿Cómo sobreviví si yo te sigo amando? Es duro el silencio aquí, en este cuarto gris Donde muero y desangro Ecos que desandan mi interior Me hacen ver la triste historia De este amor que me robó un ladrón Maldito amor Y aquí hay quien goza de tu amor Del despertar de tu pasión De tu cuerpo ardiente Maldito amor ¿Y a quien disfruta mi dolor? ¿Quién me ha robado la ilusión De amarte por siempre? Se llevó la flor de mi corazón De silencio se perfuma este adiós No, ya no respiro amor No, ya no respiro amor Necesito calor Necesito calor Te has clavado No, ya no respiro De tu amor De tu amor De tu amor Maldito amor Maldito amor Y aquí hay quien disfruta mi dolor ¿Quién me ha robado la ilusión De tu amor? De tu amor De silencio se perfuma este adiós, ay ladrón. Amén.